Y amigos, aquí estamos armando nuestro mega planetario gigante de 10 metros de diámetro. Tres, uno para otro país, lo es México. Otro para México, para San Miguel de Lleguen de Guanajuato, con mi amigo Jesús. Otro más para Catimaco de la Cruz. Tenemos cuenta nada más del tamaño que tiene. El tamaño que tiene en comparación mía. Vamos a ver el tamaño de la puerta también. Estamos en la puerta. Como bien estoy notado, el minuagro Robin M1. Pide el tuyo. Y todavía no son espacios de altura en la puerta. Doble entrada, cierre, doble, cierras, abres. Facilísimo. Doble, uno afuera, otro en el interior. Dos puertas, lado derecho y lado izquierdo. Ahora, vamos a darle una vuelta. Esta es la zona para la bolsa de arena. Aquí únicamente tenemos que abrir. Abrimos cierre, metemos la bolsa de arena, volvemos a cerrar el cierre y tapamos. Todo con material totalmente impermeable. Lo mejor.